¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de guerras y en esta ocasión les traigo un video con Null y su trinidad que sería Void y Simbionte Supremo ya que con este personaje va a ganar Inbloqueable y también va a ganar más a copio de poder en este video de guerra les traigo en la primera parte una guerra con Full Null y también con Simbionte Supremo de hecho me enfrenté a uno de los defensores más jodidos actualmente que es Hulking, uno de los personajes destacados y ya les explicaré un poco de cómo es que se le juega a él y cómo derrotarlo también y en la segunda parte del video tenemos la segunda guerra con Full Magic que también fue buenísima porque en ambos videos de guerra, o en ambas guerras perdón, le hemos dado pelea a los jefes finales de guerra y bueno en esta ocasión me tocó el camino número 1 y como pudieron darse cuenta yo activé un nodo global de ataque que sinceramente nunca lo activo porque ninguno de mis atacantes se beneficiaba pero afortunadamente Null sí y cuando Null está duplicado va a dejar desventajas de ahí movigo entonces este nodo global para él es perfecto porque básicamente vas a poder dejar anticoraciones toda la pelea al rival y para el camino número 1 Null con este nodo enlazado de ataque va a ser bastante, bastante bueno porque en todas las peleas casi regeneran todos y bueno también les quiero comentar de que como pueden ver ahí estoy en mi alianza Daemon ok y en Daemon ustedes saben de que yo he ganado varias, bueno varios expertos, varios masters como le quieras llamar Platino 1 y así, esta alianza siempre fue competitiva sin embargo el año pasado se desintegró y bueno un año después he vuelto a Daemon y pues estamos en plata 2 porque la alianza estuvo inactiva durante un año pero de acá en unos 2 o 3 meses con mucha constancia y disciplina vamos a llegar a experto o a Platino 1 ya de preferencia entonces tú me dirás, Kur, ¿cómo puedo entrar a tu alianza? porque ustedes verán en el juego que yo soy líder de la alianza prácticamente entonces tú me dirás, ¿cómo puedo entrar a tu alianza? mira, primeramente es súper importante de que tengas un prestigio de 13.500 ¿ok? y tú me dirás, ¿por qué tanto prestigio? lo que pasa es de que yo no puedo pedir una cuenta de 10.000 de prestigio así seas muy bueno jugando porque todas las cuentas de la alianza tienen 15.000, 14.000, 13.000 entonces yo no puedo pedir una cuenta de 10.000 de prestigio, ¿no? porque sería un poco injusto para los demás es por eso de que estoy pidiendo 13.500 de prestigio en adelante puedes tener 14.000, 15.000 y ya puedes entrar, ¿no? y para contactarme me puedes escribir a mi número de whatsapp ahí directamente charlamos sobre el tema de cómo entrar a la alianza y bueno, básicamente eso, ¿no? actualmente estamos en plata 2, los premios son una basura pero no importa porque de acá en dos meses vamos a subir hasta platina 1 al menos y la gesta, les quiero avisar de que la gesta no es tan importante para nosotros porque somos jugadores semi-retirados ya sinceramente yo lo veo un poco innecesario jugar a gesta 8 cuando no te dan recursos para los rangos 5 y te dan muy poquito para los rangos 4 considero de que los que lo hacen pues es porque quieren subir más personajes pero a rango 3, ¿no? tal vez para las arenas, ¿no? en mi caso yo no juego a arenas y no me importa entonces yo prefiero jugar gesta 6 si ni siquiera dar caminos, todo relácte así, todo tranquilo por ahora en guerra yo no estoy dando caminos porque no hay oficiales pero cuando la alianza llegue a oro 2 ya voy a comenzar a traer oficiales y también a dar caminos porque ahí la cosa se pone un poco más complicada entonces cualquier interesado en entrar a mi alianza con arriba de 13.500 de prestigio puede haber una excepción si tienes 13.300 pero muy cerquita, no 12.500 ok, y bueno básicamente eso chicos y pues ya ahora si les narro lo que serían mis peleas en este video jugamos la primera guerra con Null y en el segundo video de guerra con Magic ambos videos fueron muy buenos porque le di a los jefes de guerra y bueno en esa pelea contra Nick Fury era un rango 3 y como te puedes dar cuenta gracias al nodo global de ataque Null le dejaba anti curaciones y hacía la pelea más fácil acá también lo que yo hice fue llegar a mi especial 3 y tratar de derrotarlo con eso así que a mi consideración Null sería de los mejores personajes para atacar en guerra en el camino número 1 pero llevando el nodo global y también no recuerdo si les dije pero en este video bueno perdón en las siguientes guerras de la nueva temporada que inicia dentro de 2 o 3 días voy a subir todas las guerras ok todas las guerras y también les quiero comentar de que a las personas que quieran ingresar a mi alianza normal pueden entrar de acá en 2 o 3 días cuando termine gesta no hay tanto apuro la verdad y pues ya después me tocó la pelea contra esta Angela sinceramente mi camino fue un poco fácil de hecho bastante lo complicado fue los subjefes que le dio a un hulking difícil 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 y también a la omega sentinel pero más que todo el hulking era la pelea más complicada de toda la guerra con Null y bueno esta Angela sencilla saben que Angela ni siquiera es defensora tal vez la ponen en este nodo porque no sé la verdad simplemente creo que es relleno simplemente creo que es relleno tal vez pueda confundirte la Angela si le das con un místico ahí se podría regenerar mucho pero si le das con alguien como Null por ejemplo no hay problema como son peleas con poca vida acá directamente llego a mi especial número 1 intersecto y listo acá yo también trataba de curarme con el golpe fuerte recuerden que Null para atacar no requiere la úplica de hecho yo tengo un video de Null que se llama 5 tips para jugar con Null en modo dios en ese video explico todo pero en resumen Null es atacante neto para defensa te puede servir para justamente en ese nodo que lo están viendo justamente ahí pero sinceramente lo veo más como atacante yo porque te sirve llevar con suicidas y así la úplica de Null lo que le da es el tema de que va a dejar sus desventajas de abismo vivo al inicio de la pelea mientras más duplicado esté más desventaja va a dejar y bueno en esa pelea contra Hulking que actualmente Hulking es de los mejores defensores del juego yo diría que está en el top 5 definitivamente y más que todo en este nodo yo lo recomiendo su jefe de recuperación salvaguarda indomable y asalto vigoroso Hulking ni siquiera ocupa la úplica en este nodo para que sea letal o sea es increíble la verdad si te salen en destacados del Hulking en este nodo te puede asegurar 3, 4, 5 o 10 bajas si es que la lensa es muy manja ¿no? por ejemplo yo inicié muy mal la pelea pero es que yo no les miento yo cuando les digo de que no juego misiones mensuales es verdad nada más la juego cuando hago en directo pero fuera de directo yo no juego misiones mensuales y tampoco veo videos entonces yo no conocía ningún golpe de Hulking directamente me fui a atacar así por eso ven que me está golpeando a carlos porque yo veía que tenía golpes raros y en eso lanzo mi especial número 3 prepárense para una de las peleas más épicas de Marvel batalla de las guerras esa pelea fue uff una joyita miren cuánta vida tengo cuánta vida tiene él y cuánto tiempo ha pasado ha pasado como 15 a 20 segundos creo y bueno acá la estrategia mía era tratar de anular de sus mejoras y bueno les explico por qué Hulking es tan complicado en este nodo en especial cuando gana regeneración se vuelve imploqueable y como Hulking es muy agresivo se puede complicar pero aparte de eso cuando tú le das un golpe a Hulking él va a activar regeneración a cada rato te das cuenta en cada golpe prácticamente en cada golpe o sea es una locura eso de ahí en cada golpe activa regeneración y también gana mejoras de indestructible o sea y aparte también hace daño directo sin que te golpee simplemente como una especie de un electro como te puedes dar cuenta ahí gané una mejora de indestructible y tú miras por qué ganaste esa mejora fue por la sinergia de simbionte bueno perdón de Null con todos los simbiontes todos los que sean etiquetas simbiontes ganan una mejora de indestructible cuando tienen 1% de vida básicamente es como una mejora de inmortalidad de Hércules pero que no tienes el imploqueable ¿me entiendes? y bueno ahí me hizo el daño directo como te expliqué y bueno Hulking me derrotó pero para que no se te complique en este nodo tienes que darle con una Claire Buyan o con una Quake o también le puedes dar con lo que sería una Tigra y bueno acá simplemente entré con Null para ya rematarlo ya igualmente la guerra me parece que estaba ganada pero la pelea que sigue a continuación contra la jefe de guerra Omega Sentinel que el video de Omega Sentinel sale mañana en la tardecita más o menos como a la 1 de la tarde y bueno Hulking ya saben amigos para defensa totalmente recomendado con o sin dúplica sirve y para ataque sinceramente por ahora no sé si con dúplica sea importante pero si les digo de que Hulking a mi consideración es de lo mejor que te puede salir en el destacado de hecho lo mejor lo mejor sería un Scorpion y Hulking ni siquiera la Omega Sentinel la Omega Sentinel creo que todo el mundo la quiere porque tiene mucho prestigio y porque diseño y animaciones es súper increíble pero en sí en mi consideración lo mejor que te puede salir en el destacado es Scorpion y Hulking ellos dos y bueno ahora sí cambié maestrías para la pelea final contra la Omega Sentinel y como pueden ver los mejores contras para ese jefe son Corvus Glaive también Hércules y Cosmigo Rider igualmente si les gusta ese tipo de videos de guerra con los counters con los baneos así con el recorrido y todo eso pueden dejar su like para que yo siga traiéndose contenido y pues ya Omega Sentinel esta pelea se podría complicar sin embargo el jefe de guerra tenía maestría suicidas aún así era inmune a la hemorragia y al veneno así que no importaba tanto lo complicado de esta Omega Sentinel era que tenía bueno no tenía el nodo de dispersión bueno de armadura imparable con ese nodo era más complicada ¿no? lo complejo de ella es que cuando ella tiene 5 cargas de armadura te va a hacer bloqueo automático entonces tienes que tener mucha precaución yo le di con null porque quería traerse video y mira el especial número 2 de hecho esa animación que le hizo el editor muy buena mira nada más para que veas el potencial de null y que no requiere tanto desarrollo para contenido como guerra de alianza basta un super ataque número 1 y listo adiós cualquier rival adiós siempre y cuando no tenga nodo de masoquismo o un nodo que le dé inmunidad a la demolición ¿no? mira nada más ese pedazo especial número 2 mira como le bajo la vida el daño directo la degeneración casi 2300 por segundo aparte también no gana tanto poder por la habilidad de null o sea es increíble es totalmente increíble mira cuánta potencia tiene 31.000 es mi null rango 4 mi última sesión a rango 4 de hecho y me encanta está en mi top 3 de mis personajes favoritos del juego de hecho actualmente el número 1 se lo lleva Quicksilver luego sigue Cosmico Rider luego sigue Null y luego me encanta Aegon ya saben y a ver vamos con la segunda guerra para que ya no vean tanto Null vamos contra un Ebony Mouth en un nodo complicado del camino 5 según la sección y vamos a entrar con una Magic esta cuenta como pueden ver se llama el tío Kirk es mi cuenta secundaria que la manejo en otro teléfono ¿no? en mi alianza y bueno esta cuenta no tiene tantos perdonajes pero tiene lo necesario para poder estar en la alianza ya que tiene buen prestigio y tiene los atacantes que todos buscamos para atacar ¿no? esta pelea contra Ebony perdón la muestro porque miren como inició totalmente mal manqué horrible me dejó mucha degeneración ganaba imparable evasión este nodo es muy complejo y acá tenemos el nuevo global de dispersión mística Ebony Mouth también es de los mejores defensores actualmente de hecho próximamente subiré un video de los mejores defensores y atacantes pero el video de atacantes será muy bien explicado porque voy a explicar los mejores atacantes para cada camino de guerra para camino 1, 2, 3, 4 y 5 hasta el 9 y que esperen así contenido porque si yo si lo voy a traer pero mira esta pelea como la recuperé ¿no? acá como te puedes dar cuenta cuando tengo flaqueo no lo voy a golpear porque si yo le golpeo me va a dejar de generación eso le da bueno eso es la dúplica de Ebony cuando tú le golpeas a Ebony mientras tienes una desventaja de flaquear o bueno tu golpe flaquea te deja una degeneración maldita entonces Ebony es muy buena defensora y pues ya ahora sí sigue la pelea contra la América Chávez que también en este nodo es complicada pero mi consideración es más complicada en el nodo anterior de ese donde ganan eficiencias ahí en ese nodo es complicadísima y a ver esta América Chávez en rango 3 tiene poderos imbloqueables ha copiado poder mejorado y aspecto de la evolución acá cambié las maestrías con Magic me quité la maestría de emedenamiento de las suicidas y activé simplemente doble filo y voluntad en 3 puntos ¿para qué? para poder ir curándome las peleas también quité la maestría de bueno no quité de estresa pero si quieres asegurar estas peleas contra América Chávez y más que todo que tenga el nodo de dispersión mística te recomiendo que te quites destreza ¿ok? porque Magic no ocupa destreza ya que vas a tener al rival arrinconado para hacer estas peleas con Magic en ese subjefe de acopio tienes que ir siempre con potenciador místico del 200 o 150% de poder y con potenciador de una barra y ya con potenciadores de daño de vida y así entonces como te puedes dar cuenta gracias a las suicidas y a las maestrías en general la pelea fue muy muy rápida ahí está listo en menos de un minuto y ahora sí sigue la pelea final contra el moyo y le di con nodo enlazado porque me gustaba acabar la guerra en las primeras 12 horas y aparte quería quitarles el nuevo global en las peleas de mis demás compañeros de alianza y recuerden chicos de que estamos reclutando nos faltan 13 aliados prestigio mínimo para entrar 13.500 en pretemporada cuando acaba la temporada de guerra no jugamos gesta ni guerra nos volvemos una alianza como que abandonada pero volvemos cuando inicia temporada para que lo tengan en cuenta porque recuerden de que esta alianza es para cuenta más que todo de que estén un poco de relajo en el juego ok que no quieran algo muy competitivo por ahora porque con el tiempo vamos a ir mejorando en guerras y ahí sí vamos a ocupar más actividad pero por ahora como es gesta 6 guerra plata 2 simplemente importa terminar tu camino de guerra con pocas bajas y listo así que ahí tienen mi número para que me puedan escribir prestigio mínimo para entrar 13.500 y ya esta pelea contra mollo como te puedes dar cuenta es perfecta fue perfecta muy muy buena pelea me encantó de hecho hace mucho tiempo que no me la bajaba de jefe de guerra y era un rango 3 de verdad que me mola de ganas de darle un rango 4 y con un Spider-Man 2099 lástima que no lo tengo en mi cuenta pero el día que me salga uff se vienen buenos videos de guerras también lo que sí también es que si en caso me llega a salir Quicksilver uy los videos de guerra que se vendrían serían épicos así que activen la campanita suscribanse si no lo han hecho porque los videos de guerra se van a subir continuamente y voy a tratar de subirlos de esa manera siempre con la edición de guerra mostrando los nodos y así debo tener mucha coordinación con el editor de hecho un saludo para el buen Ato que sí se llama en el juego creo este por la buena edición de este video un gran saludo para ti amigo y a ver acá activo el nodo global entonces lo que yo tengo que hacer es hacer un poco de tiempo y simplemente eso ahí lo derribé activó la degeneración pero ya tenía muy poca vida ¿no? y pues ya amigos eso fue el video de guerra espero que les haya gustado si les gustó dejen su like y los veo hasta un siguiente video chau chau antes ya yo te olvidé 11.24 y de ti me acordé desde que me mudé anoche y te saludé chau 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 chau